¡Suscríbete al canal! Así que vamos a entrar directamente acá, acordate un rico like, un comentario y una suscripción, se agradecería muchísimo, así que entramos directamente acá a la parte de eventos, vamos a ir viendo los eventos que tenemos activos actualmente. Bueno, tenemos acá para reclamar esto, que es el acceso diario, ¿no? Y como puedes ver acá ya tenemos lo que es fiesta de Pinball, ¿no? Esto que a vos se te va a estar habilitando en tu cuenta mañana, 2 de la mañana más o menos, bueno, ya lo tengo activo, así que te lo voy a estar mostrando. Y acá te voy a mostrar también que se está haciendo un nuevo evento, ¿no? Que es Bonificación de Astralitas, que aquellos chicos que están buscando lo que es en este caso subir sus armaduras, bueno, tienen este evento que se está por venir, donde obviamente pueden subirlo con esto, ¿no? Nuestros exploradores han descubierto que los astramonstruos están más brillantes porque llevan más astralitas y se obtén el triple de astralitas especializada al cazar los astramonstruos y usar para templar tu equipo, ¿no? Así que... ¡No, gracias! Acuérdense, fíjense que tenemos 6 días para hacer esto, la fecha, acuérdense que acá va a cambiar un poco porque obviamente esto es la beta del juego, no es el juego original, pero bueno, va a durar 6 días esto, así que tienen 6 días para poder juntar la mayor cantidad de reina que puedan, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, aquellos que necesiten juntar este tipo de cosas, lo que tienen que hacer es ir directamente a lo que es magnate de reino. ¿Estás seguro de eso? Y jugar ahí porque ahí te va a dar mucha energía para que puedas después cazar, obviamente, y puedas obtener la astralita, ¿no? Así que es una muy buena forma, otra forma obviamente es comprando con gemas lo que tiene que ver con energía para poder cazar, ¿no? Pero bueno, si lo querés hacer de forma gratuita y hacer 2, matar 2 pájaras de un tiro, digamos, hacer 2 por 1, te tenés que venir directamente acá y acá entre los premios vas a estar obteniendo, obviamente, lo que es en este caso, energía, ¿no? Acá, vamos a ver, fíjate, acá tenés, por ejemplo, ¿no? Puede dar hasta 20k de energía puedes sacar acá, pero bueno, vas a sacar mucha energía porque obviamente cada golpe que le pegaste va a ir dando diferentes premios, entre ellos, como te digo, energía para cazar. Así que acordate, encima, tenemos ahí lo que es en este caso a las karchas, las karchas dan mucha energía, sobre todo para lo que es cacería, así que acordate de eso. Bueno, dicho eso, vamos entonces a ver un poquito lo que es el nuevo evento. Vamos entonces acá a lo que es en este caso fiesta de pinball. Como puedes ver, tenemos 3 días de esto porque obviamente el tercer día es el que está corriendo actualmente, así que son 3 días de lo que es fiesta de pinball, entramos directamente acá. Y ahí está. Es exactamente igual que el que habíamos visto antes, ¿no? No me acuerdo en qué evento, ah, en el de King of Fighters, si me equivoco, ahí hemos visto este evento. Que era obviamente de juntar, en este caso, acá podíamos juntar hasta 10, si me equivoco. A ver, en esta ronda es gratis, bueno. En la ronda de 10 no lo puedo hacer, pero se puede ajustar hasta, creo que 5 o 10, ¿no? Entonces van a ir subiendo los valores estos de acá, de estas especies molinetes que tenemos acá. A medida que va subiendo el valor del molinete, obviamente, mientras más le peguemos, el multiplicador va a ser mucho más grande, ¿no? Obviamente también a veces pasa que le pega a un solo multiplicador y cae, y cae directamente acá en los que son vacíos y no tiene absolutamente nada. Y bueno, podemos perder 10 o 5 tiros. Bueno, ese es el riesgo, obviamente, ¿no? Pero les conviene obviamente hacerlo así porque de lo contrario van a estar haciéndolo de a uno y van a tardar muchísimo primero en hacer el evento. Y segundo, que no van a conseguir demasiados puntos, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que hagan, que esto lo multipliquen, ¿no? Si bien ahora es la tirada gratis, vamos a hacer la tirada gratis, ahí está. ¡Veamos! Vamos a hacer esto, ahí pongo. Uno, dos, tres. Vean lo que les decía acá, en el vacío, ¿no? En el que no tiene multiplicador, entonces es mejor acá que tengamos un multiplicador acá y podamos hacerlo de esa forma, ¿no? A ver si ahora puedo subirlo, ahí está, a 5 y a 10, ¿no? Creo que esta es la mejor forma de hacerlo, de llevarlo a 10. Entonces, juntar varios de estos, obviamente, ¿no? Ahora tengo muy poquitos, entonces juntar varios de estos y llevarlo a 10 y ahí entonces empezar a tirar, ¿no? Si no, bueno, tiran de a uno porque obviamente no van a conseguir demasiadas cosas, ¿no? Yo me voy a fijar a ver cuántos tengo. No sé si tengo justo 10 para hacer esto, ¿no? Creo que sí. A ver, voy a tirar uno solo para... Para ver si después el multiplicador llega a 9, ¿no? Quiero ver eso. A ver, vamos a ver el multiplicador si llega a 9. Va a llegar a 10, pero no voy a tener 10 supuestamente, ¿no? No sé si tengo 10, bueno, vamos a hacerlo por 10, ¿no? Fíjense que acá, fíjense este pequeño detalle. Observen que tenemos dos multiplicadores en la parte de abajo, entonces acá no me conviene hacerlo por 10. ¿Por qué? Porque tengo muchas chances de que caigan los lugares vacíos, entonces acá lo que voy a hacer es hacerlo por uno hasta que acá tenga multiplicadores mucho mejores o que tenga más por lo menos, ¿no? Vamos a hacerlo por uno. Vaya, creía que eras más estúpido. Ahí está, vamos a tirar ahí bien... Bien copado. Bien, casi cayó en el de 4, ahí está. Y ahora tienen que cambiar los multiplicadores acá abajo. Ahí está, ahora tengo más multiplicadores. Ahora sí los puedo hacer por 5, vamos a hacerlo en este caso, ¿no? Ahí está. Bien, perfecto. Bien, ahí se multiplicó por 2, nos vamos con 90, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver de vuelta acá, fíjense de vuelta, cambió a 2, entonces obviamente lo que vamos a hacer es cambiarlo a 1. Porque las posibilidades, como digo, de que caigan los lugares vacíos es muy grande, entonces no me conviene. Así que hacemos por 1. Y siempre tiene que ir cambiando esto, no lo dejen siempre en el mismo porcentaje acá, ¿no? Siempre vayan cambiándolo dependiendo del multiplicador que tengan acá abajo, como ven que estoy haciendo yo, ¿no? De vuelta acá por 1, porque como ven tenemos 2 multiplicadores nada más. Así que vamos a hacerlo de vuelta por 1. Bien, ahí cayó de suerte, cayó, pero bueno, nos llevamos 40 con 1 solo, así que buenísimo. Bien, acá tenemos un poquito más, pero lo voy a seguir haciendo por 1 hasta que aparezca un cuarto multiplicador. Cuando tengamos 4 multiplicadores, ahí sí lo vamos a hacer por 5 o por 10 al tiro. Bien, ahí está, bien, cayó por 2, perfecto. Buenísimo, como pueden ver, vamos a hacer, ahí está, perfecto. Ahora sí, tengo la posibilidad de hacerlo por 5, a ver si llego a 10, perfecto, ya vamos ahí, vamos a hacerlo por 10. Ahí está, vamos a hacerlo por 10, metemos hasta acá. Bien, por 2, perfecto, 160. Así que como pueden ver, se multiplica bastante y podemos obtener más recompensas, ¿no? Ahora de vuelta volvemos a 1. Ahí está. Bien, bien, 4, está bien, por 1, está bastante bien. Ahora tenemos por 3, a ver si llego a 5, creo que sí. Lo voy a multiplicar por 5, aunque tengo 3 nada más, pero bueno, tengo 3 de cada uno me da 3, así que me va a jugar esta posibilidad, ¿no? Bien, perfecto, ahí está, 120 con 5. Y eso creo que eran los últimos 5 que tenía, si no me equivoco, a ver, no, tengo algunos más individuales me parece, ahí está, tengo algunos individuales en este caso. Así que vamos a jugar los individuales que tenemos, no sé si llegaré a 3 o 4 quizás, vamos a ver. Por eso es que no me permite jugar de a 5 porque no llega a 5 acá, ¿no? Bien, ahí está, a ver si me dejo uno más, sí, perfecto, ahí tenemos otro más. Bien, otra vez por 2, perfecto. Vamos, vamos, bastante, bastante bien, me queda otro más. Y me queda otro más, o sea que me quedaban 4 tiros, por eso no me dejaba, ¿no? Bien, este estuvo bueno, ahí está, por 3 encima, así que perfecto, 60, bien, ahí por 1 solo me llevé 60, acá 60 puntitos, muy, muy bien. Y el último, ahí está, este es el último que tenemos, el último tiro lo hacemos así porque que vaya donde sea. Perfecto, está, 20 me llevé con 1, muy, muy bien, ¿no? Así que con eso me alcanza para levantar en este caso el primer premio, que es en este caso el tercero, ¿ya? Porque llegamos al primer premio, fíjense que nos ofrece en este caso retrato de aspectos de líder. Ok, en este caso no me dice de cuál, ¿no? Dice, puedo utilizarse para desbloquear aspectos de líder ilimitados o avatares exclusivos. Ok, o sea que esto nos va a permitir liberar el aspecto de líder cualquiera que tengamos, no vamos a hacer una nueva elección. Y después, bueno, podemos ir cobrando las distintas recompensas, en este caso vamos a cobrar la primera, la segunda, ahí está, y la tercera, ¿no? Ahí está, ¿qué es esto? ¿qué es esta corona que me mostró acá? Ah, perfecto, son cajas de artefactos como pueden ver ahí, así que tenemos cajas de artefactos también, nos dieron algunas monedas seguramente, después veremos cuánto nos dio. Ahí está, ok, perfecto. Y ahora vamos a ver la tienda, ¿no? Algo muy importante, vamos a ver primero las ofertas acá. Si quieren comprarlas con dinero, con dinero real, ¿no? Fíjense que las ofertas van desde un dólar con 88, se puede comprar solo una vez, y les da en este caso por 30. Y después van subiendo, y obviamente la más barata o la más, entre comillas, económica o que les conviene es la de 93 con 84, porque les da por mil estas fichas de pibos, obviamente, ¿no? Es un robo, pero le pagaré. Así que por 93 dólares pueden hacer esto de llevarse mil fichitas para poder jugar acá en este pinball. Y la tienda, ¿no? Lo que quería ver, la tienda, bien, como pueden ver acá, tenemos en este caso melena carmesí. Es por eso que esta tienda puede cambiar, pueden que le agreguen algunas cosas, ¿no? Obviamente esta es la beta de juegos, así que no seguí directamente por lo que ven acá. Tenemos melena carmesí, lo cual es muy bueno porque en este caso nos permite comprar 6, salen bastante caras, 2.000 salen en este caso, ¿no? Pero bueno, melena carmesí y en violeta, ¿no? Así que es un nivel muy, muy avanzado. Después tenemos chispas candente en dorado, como pueden ver, nos permite comprar 4 y nos sale 900 cada una de estas. Muy bien, bastante bien. Después tenemos potenciadores de ataque. Después cepillo de artefacto, 160 cada uno nos permite comprar 30. Los de ataque nos permite comprar 2 por 700 nada más. Bien, bastante limitada la tienda, ¿no? Como pueden ver, a pesar de que ofrece algunas cosas buenas, muy, muy limitada el número que podemos comprar de ellas, ¿no? Bueno, archivos de épicos, o por 8, en este caso nos permite comprar 30, fíjense, 160 nos salen también. Astralita, 160, 20 nos permite comprar en este caso. Después tenemos lo que es orbe de talento radiante y lo que es orbe de talento brillante. Uno por 5, el otro por 10, salen los dos lo mismo y nos permite comprar exactamente la misma cantidad. Fíjense, 30 y salen 160 en este caso de estas monedas, ¿no? Así que vamos a estar sacando acá una captura de la moneda. Se llama, en este caso, emblema de Pinball. Ok, bien, y tenemos acá, después núcleo de Caos, tenemos núcleo antiguo, también después de vuelta lo mismo, mismo precio, misma cantidad también. En este caso, por 2 el núcleo de Caos y el núcleo antiguo por 8, ¿no? Bien, vamos a ver qué tan rentable puede ser esto, ¿no? Por ahora no veo nada que me interese más que la melena carmesí. Ahora estoy viendo libros acá, que puede ser también algo que interese. Rollos de estrella, en el caso de aquellos que tengan aspectos del castillo o skin de castillo para subido de nivel. Bueno, en este caso te permite comprar por 100 dólares. En este caso por 3 de estrellas cada uno, 30 veces, bueno, bastante interesante. Después lo que es libros arcaicos, creo que hay una buena opción, 65 nos sale, barato dentro de todo. Y nos permite comprar 50. Cofre de preparación para la guerra y finalmente lo que es el relleno, que es en este caso aceleradores de 3 minutos, ¿no? Así que bueno, una tienda bastante, bastante completa dentro de todo. Me interesa más que nada lo que es libros arcaicos. Y creo que como primer ítem libros arcaicos, segundo ítem en este caso rollo de estrella. Y como tercer ítem para mí, a mi forma de verlo, es melena carmesí. Yo que soy un jugador promedio, free to play, ¿no? Para otros jugadores seguramente la primera opción va a ser melena carmesí. Quizás para aquellos que llevan un tiempo jugando o que meten dinero en el juego, quizás melena carmesí sea mucho más rentable para ellos, ¿no? Para otros será lo que es en este caso archivos épicos o cepillos de artefacto, ¿no? Dependiendo también de qué tan avanzado estén. Pero bueno, espero que te haya servido, espero que te haya gustado. Yo me voy a quedar jugando, me voy a quedar un poquito más viendo la tienda y comprando algunas cositas. Así que bueno, si te gustó este video, déjame un recuerdo, déjame un comentario acá abajo si te suscribiste. Mételo un caballazo al botón que está apareciendo por acá. ¡Suscríbete, papá! ¡Amigo, amigo, no! Yo soy Argen, del Héctor Pocondónde, en el próximo vídeo. ¡Chau! ¡Suscríbete, papá!